Alma Tucumana como siempre te muestra las últimas tendencias en moda y en este caso le toca el turno a la marca Coxys. Vas a ver su última colección donde la podes encontrar en Las Lupes en Galería La Gaceta Local 14. El otoño llegó a Tucumán y Las Lupes te presentan toda la nueva colección de Coxys en su nuevo local del centro de Yerbabuena. Para los días frescos la marca propone suéteres, zapados, ponchos y capas infaltables en esta edición los vestidos. Además continuarán en las vidrieras, los sacos y chaquetas para distintos momentos del día combinables para la mañana y la noche. La esencia de esta colección es el Black & White mixturado con tonos neutro y algunas prendas en animal print. Con el llamado a la acción de volver a lo natural y retomar la esencia Coxys invita a sus clientas a disfrutar el frío del otoño-invierno. Encontra toda su colección en Las Lupes de la Galería La Gaceta Local 14 o si no también en Yerbabuena en el Shopping El Solar del Cerro. Estira un fin de semana largo en el Hotel Howard Johnson de Yerbabuena. No podemos agregar un día más a la semana pero sí disfrazar un domingo y estirarlo. Podés disfrutar de alojamiento, cena, masajes para dos personas, spa, piscina, desayuno, buffet y muchas cosas más. Podés hacer tu reserva al 431-7500 o también al 425-6370 y así cerrar un fin de semana espectacular y empezar con todas las pilas el día lunes.